que caer ya por la peli roja lo que me critican aquí le demuestro mi amor por mi esposo y ya por volvió a ser criticada por su propia fanática luego de que ésta publicará un vídeo besando en la boca a su esposo la explotera el esposo perdón el ex pelotero de la nación la crítica viene ya que según los fanáticos ella está con él por dinero no por amor porque el pelotero es un hombre muy feo señores pero esa gente llevan 20 años juntos yo le voy a hacer un llamado a karen ya porque la sigo mucho porque me gusta su actitud y el pelo le queda muy bien rojo y él es una persona que ha ayudado mucho este país a lo necesitado en todas sus cosas yo le voy a hacer un llamado a karen ya por de que no se lleve de las redes sociales que hay personas con doble identidad en las redes sociales que pueden ser que andando con ella y le tiran fuego olvídese de eso usted está segura de usted y nunca se ha visto envuelta en dimes y directo esa muchacha ni él tampoco y tienen sus hijos grandísimos porque tienen como 20 años juntos no porque es que por feo tú no te puedes llevar no me hable de eso porque si hubiese sido por feo tuviera yo jamón como dice no tuviera una mujer porque no soy bonito verdad la feura es irrelevante eso para gente para para mucha gente uno es feo y para nosotros los feos tenemos mejores sentimientos y mejores ponlo aquí para que lo cojan eso de un ginger nosotros los feos tenemos mejor corazón que los bonitos esos rubios o azules que viven utilizando a las mujeres nosotros no nosotros los feos somos sentimental sabemos tratar a las mujeres por los bonitos andan a no que yo soy un hindú ya tiene que hacer lo que yo y no es así atención a poderosa porque sea feo el tipo bien no oye no es una pareja muy bonita y tiene sus hijos grandes claro claro tienen ya su tiempo ya y lo bueno de ese muchacho que él y ella no son ricos ellos ellos ponen a familia entera a trabajar en las empresas de ellos el mundo trabaja de la familia no le pare a nada y baby como este tu gorila no nadie se puede meter a su voz no soy yo que le puedo decir no 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 ni karen ya no 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 tienen tienen una buena amistad chulea lo hay de su vez claro claro ese monito que es suyo ese mono es suyo no porque él reunió las condiciones para estar con ella no no y que él es cariñoso también no claro un tipo que está bien porque mira un ejemplo viviente míralo aquí el gordo pero tú es por las mujeres vuelven locas o la ley y la vuelta loca con él que lo que tiene no sé porque no hay que ni lindo que gusta ni fue que encanta no 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 pero hay muchos tigres bonitos jalando aire por allá afuera y en que no sienta con su tipa claro el men también pero tengo ya tuve el men es un cómerme entiende un monito pero tiene su encanto cada quien tiene su encanto a quien tiene ese encanto pero que deje de eso deje que la gente discuta con las fotos en internet en el vídeo